bueno gente aquí estamos otro día más en the by the light vamos a jugar con ony ha tocado el pozo de asfixia una finca así que vamos allá bueno color y no he probado nunca interrupción corrupta y no jugaba con él con esta habilidad vale me parece que tienen que estar por aquí siempre renacen donde donde los motores están tapados no vale aquí he visto marcas gente que están aquí vale por aquí ha pasado a alguien he fallado vale a ver si puedo subir el el poder de ony vale la primera base el mail vamos allá ha ido me le ha ido me vale allí estoy viendo otra mira esa es la gemela y la japonesa vamos a por la japonesa mira mira ha visto lo que pasa gente por campear la tabla no se debe de hacer eso no se debe pues ya habéis visto lo rápido que le ha cogido no no sabe lupear esta gente vale vale a ver vale la han salvado a ver si me encuentro a otro yo ya os digo el primero que me encuentre a por ese voy estoy viendo solamente a la japonesa tengo que ir a por ella porque no veo a nadie más no la voy a enganchar otra vez no pero la tercera la voy a dejar no quiero relear mucho me la he hecho muy bien ahí a mí me la he hecho me la he hecho muy bien pero no le sirve de nada me voy a enganchar una vez más y ya está gente y ya voy a por los otros vale allí me están haciendo un motor y en el otro lado otro a esta la han sacado del gancho me da igual pero ahora voy a por otra ya tenemos el poder gente está por aquí mira está mal escondida y la ha tocado a ella por esconderse vale vamos a ver están haciéndome dos personas el motor que hay allí necesito el poder rápido sí porque está muy lejos gente el motor ese voy a intentar me han hecho un motor voy a intentar coger bolillas de sangre para conseguir el poder más rápido para allá lo tengo y ahora bueno voy a no voy a allí donde está el motor allí lejos no a ver si puedo cazar a alguien vamos al que le toque la ha tocado eh oh pobrecita la japonesa tío la japonesa es lo que tiene se ha quedado ahí ella sabía que yo iba a volver porque se ha quedado ahí pues bueno la mel se ha suicidado gente en el gancho y esta va a morir porque tiene tres cuargas ya con este así que bueno me quedan dos supervivientes nada más es que es tonta se ha quedado ahí pues vete te queda un cuarga y vete a otro motor claro yo voy a por el que veo esa por el que voy gente no tuneleo yo no tuneleo no me gusta no es mi estilo pero claro le ha tocado a ella la he encontrado de pleno pues a tomar por culo aquí me está haciendo el motor bueno la mel vamos mel mel thomas aquí va a durar muy poco no tiene tabla eh perfecto vaya partida estamos haciendo eh coloni y bueno ya está se acabó la partida ya estoy viendo al superviviente al último que está por aquí míralo el que no he visto en toda la partida gente porque se esconde mucho vale ya tengo el poder esta me está rupeando la tabla ay que no le he dado eh vale a ver ah vale que se ha ido a salvarla vamos a ver si sácala sácala vamos gente he tirado a los dos al suelo eh alucina se acabó la partida ya está como la chaval como no se he tirado a los dos eh vale y esta se acabó la partida gente ya está venga entre este se acaba lo he hecho muy rápido con oni eh venga intenta intenta liberarte yo creo que se puede intentar liberar ¿no? no puede liberarse pobrecita pues nada gente ha sido una partidaza eh nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¿vale? espero que os haya gustado la partidaza que he hecho con oni sí no puede liberar